Hola amigos, bienvenidos a tu canal de noticias. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El abogado Leonardo Suero sostuvo este miércoles que el joven Wesley Vicente Carmona, hijo del youtuber Vicente Carmona, el doctor Nastra y los nombrados Chiquito y Luis podrían llegar a cumplir una condena de 30 años en prisión por ser vinculados al presunto atraco que terminó con la muerte de Joshua Omar Fernández de Sena el pasado 16 de abril en el ensanche Naco, Distrito Nacional. Explicó que este caso se puede considerar como un agravante. El uso de arma de fuego, el disparo contra una persona que no había mostrado una actitud temeraria o algún tipo de resistencia. Y ya el Ministerio Público está pidiendo 18 meses porque también le precede el estado de fuga. Ellos no se presentaron, estaban corriendo, por lo que no le va a caber una carta de la Junta de Vecinos o la Iglesia diciendo que viven allí, pues se encabullaron de la escena del crimen. Suero emitió su comentario en el programa Políticas Nuevas que conduce Vladimir Enrique Pérez y se transmite por la plataforma digital. También considero que el conductor del taxi que abandonó a los tres jóvenes luego de haber supuestamente cometido el hecho puede ser un cómplice porque se entiende que pudo negarse a dar el servicio y no lo hizo. Suero también dirigente político. Se solidarizó con el Dr. Nastra. Por el Dr. como padre, Wesley debe sentir y ya pasar de hecho a tener valor para llevar a su hijo ante las autoridades. En este sentido, el comunicador exhortó a los jóvenes a no cometer acciones que lo hagan fracasar en la vida ni le echen un baldón de ignorancia a su familia. ¿Cómo entienden que hicieron los que están siendo investigados por la muerte de Joshua Oman? ¿Qué opina usted sobre este caso? Déjenmelo saber en la caja del comentario porque su opinión cuenta. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así te mantienes bien informado de lo que está pasando en República Dominicana y el resto del mundo. Dios los bendiga y será hasta un próximo video. Dios los bendiga y será hasta un próximo video.